La ciudad de Buenos Aires, que tiene cuatro veces más cantidad de habitantes, tiene un presupuesto de 228 mil millones de pesos. Entonces, puede pasar que muchos de ustedes, o muchos vecinos de Brown, quizás de La Matanza, de Lomas, de Quilmes, van a la ciudad de Buenos Aires y ven que hasta los helechos en la 9 de julio tienen luz. Ven cartelitos de la calle iluminados. Entonces vuelve cada uno a su localidad, a su distrito, y dice, che, pero, ¿qué pasa en mi distrito que yo no tengo esto? Bueno, es necesario hablar con los vecinos y explicar estas desigualdades. La Matanza, con dos millones de habitantes, tiene un presupuesto de 8 mil millones de pesos. Lomas también está en los 6 mil 500. Entre tres municipios que superan la cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires, no llegan al 10% del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta y no perder nunca es la autoestima que tienen que tener por ustedes mismos. Ustedes sí se merecen un país mejor. No es esto que le vienen diciendo de hace dos años y medio que estaban de fiesta, que gastaban gas de más, que no se pueden ir de vacaciones, que ni siquiera pueden usar el auto el fin de semana porque ya es lo que cuesta la nafta. Ustedes sí merecen porque ustedes laburan todos los días y pasan las de Caín y Abel todos los días para vivir mejor. Entonces, que entienda este gobierno y ustedes que el pueblo y la gente sí merecen.